¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Que la busco y no la encuentro Sabería dónde estará ¿Con quién está? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? La vi pasar y la invité Y los juntos se marchó No la encuentro a ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Ella conquistó mi amor Regresa ¿Qué te necesito? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? La busco, la busco Porque no he podido olvidar Su manera que nadie ama ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estará? Te escapó como gafiota Que se pierde por el mar Quisiera saber dónde está ¿Dónde? Oscar Hernández ¡Búscamelo!